Música Hoy es un buen día, pero no sabemos si lo es para todos Música Últimamente es muy normal ver a negocios cerrados Cerrados, 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 cerrados Y cualquiera con sentido común sabe que si se cierra un negocio, se cierran fuentes de trabajo Y si se cierran fuentes de trabajo, significa que no hay ingreso Y si no hay ingreso, en esas circunstancias se pueden presentar tres escenarios Música Escenario número uno, delincuencia, que resulta ser el más cobarde de los escenarios Música Escenario número dos, esperar ayuda del gobierno Déjame me río exageradamente mi champ En estas circunstancias resulta más fácil creer las mentiras de tu ex Que esperar ayuda de este gobierno En verdad no me gusta públicamente opinar acerca del gobierno Pero ya estoy harto Tres años calentando un puesto Quejándose de un gobierno que él fue parte Todos los días en las noticias, casos de corrupción, de sobreprecio, en los medicamentos Con cuentas offshore en el extranjero Esperar ayuda del gobierno Déjame me río exageradamente mi champ En la peor crisis que está viviendo el mundo Solo han demostrado que solo le siguen robando al pueblo ecuatoriano Y todavía más diciendo Ayúdenme, ayúdenme por favor a combatir la corrupción Ayúdenme, por favor ayúdenme en la lucha contra la corrupción Y aparece Delfín Tercer escenario Emprender Pero no de esos que están diciendo gana dinero con tu celular Emprendimiento puro De esos que te cuesta día y noche pero le sacas adelante Pero muchos de esos emprendimientos como pudieron ver Muy aparte de redes sociales necesitan una voz Porque muchos están quebrando Y como ya me cansé de esperar que el gobierno haga algo Se me ocurrieron dos ideas Hace unos días se me ocurrió hacer una historia en Instagram Diciendo que los emprendimientos que quieran publicitarse gratis Simplemente me envíen uno de sus productos Para que salgan en un video mío en YouTube Así que si no lo vio, se lo perdió Y yo si les dije Síganme en Instagram Sí, todo lo que ustedes ven ahí es emprendimiento puro Made in Ecuador Es más, esto puede ser un nuevo segmento Así como las pistas de blue cuando llegue el correo Correo Nunca pensé tener un overol Pero primer emprendimiento de una delivery service Que también me regalaron estas mascarillas No van a cachar de buenas mascarillas Y jamás han usado a Raimito en su boca Ni el coronavirus entra Raimito está siempre conmigo Uf, qué bacano Y hasta me dieron una con mi sticker De una delivery service Muchas gracias My Heroes Cards Tu pasión nos inspira Más mascarillas No las pienso sortear Porque creo que mucha gente sí lo necesita Pero ahorita que estamos entrando en la era de la moda de la mascarilla Pues qué bacán Por si eres dark Por si eres hipster Por si eres comiquero Por si eres un poco sexy O por si eres youtuber No puedo respirar Hasta brilla en la oscuridad Muchas gracias My Heroes Cards Hay una historia inspiradora detrás de esta marca Así que para las personas que estén interesadas Las redes sociales Aquí Me gustó estar con el overall La pailita heladería Este es uno de los emprendimientos que me encanta mostrar Porque yo crecí con esta heladería Barquito Naranjilla Mora Panábana Creo que estos son los tres helados más característicos De unos buenos helados de paila Así que si estos tres básicos no saben bien Tú ya puedes pensar dos veces mi champ Uy es que te golpea la naranjilla Uff Puff Y es que heladito de paila de guanábana Es la esencia pura Me alegra muchísimo que la pailita me haya escrito Como para mostrar sus productos Porque yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez Así que si usted quiere compartir esa esencia conmigo Aquí le dejo la red social Como para que prueben Y disfruten en estos tiempos De un buen heladito de paila Sweet memories Huellitas en 3D No sé lo que será Me imagino que debe ser tu huella En 3D Huellita de perro Que agradable Yo que tengo perro Si lo haría como para tener La experiencia de como era la huella De mi chapi chapito El tiempo pasa muy rápido Solo podrás detener tus recuerdos plasmados en una huella Muchas gracias Sweet Dreams Pero por si acaso muchachos Sweet Dreams Aquí les dejo la red social Plasme su huellita Quédate en casa Gracias por tu compra El quinde Las del estadio olímpico Las empanadas del estadio con el ají Puff No había otra mejor cosa que eso Yo pensé que como ya cerraron el estadio No las vendían Pero he aquí Clásico del estadio Recuerdos de estadio Fútbol Cerveza Amigos Aquí están las empanaditas Mis champions Empanadas de morocho del estadio No vas a encontrar local Parecido Que las haga igual Cervecita artesanal Elegancia de los portavasos Me gusta muchísimo Crank Brewery 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 Se me dificulta un poco pronunciar Crank Brewery Salud Uy está fuerte 8.2 Uff Si está fuertecita Es como dos veces la piel Crank Brewery Las redes sociales Aquí abajo les dejo Está buena su cerveza Ya hasta me dio calor Esto de la Dios Trabetano heladería Oreo Chocolate Maracuyá Calidad de producción Y aquí el de Oreo Uy cremosito Chocolate Uff Cremoso Para las personas que les gusta el helado cremoso El de maracuyá está un poquito suave Está rico Sabe maracuyá Pero está suave Pero que bacán muchachos Aquí les dejo las redes sociales Trabetano Bien Odeón restaurante Hamburguesas gigantes Y si toca empezar de cero Una vez más Pues empieza Buen mensaje Enprovecho Dios te bendiga Gracias Damián El Channel Aquí dice que sus hamburguesas Son de 25 centímetros De aproximadamente 25 centímetros O sea Te estás pegando Casi una regla de colegio De una hamburguesa Esta si es la mamá De las hamburguesas Que es incluso hasta Del porte de mi cara Wow Sinceramente No sé cómo voy a comer esto Yo creo que Uy Le pegué el mordisco Tenía que hacerlo No me importa si estoy manchado Hamburguesas de Odeon Aquí están las redes sociales El súper menudo Y aguarlocros Morcillas Colada de churros Uff Esto me parece que provenía Desde el mercado de Santa Clara Habemos menudo Esto se nota que Que tiene la sazoncita criolla Que uno busca En platos tradicionales Del Ecuador Para un chuchaki Uy que rico Me dio ganas De estar un poquito borracho También para pegarme Este menudo Pero ese no es el punto Las personas que estén interesadas En pedir el menudo Muchachos De directamente Desde el mercado De Santa Clara Aquí les dejo Las redes sociales Habemos emprendimiento De rincón de los monos Hijo de Dios Cangrejito Más cangrejo Dos tipos de cangrejo Belleza Yo sé que a una persona Que está viendo Le gusta muchísimo El cangrejo Esto seríamos Tú y yo Pero te me freseas Obviamente no voy a poder Probar todo esto Más que todo Por el tiempo Pero no voy a perder La oportunidad De probar El cangrejache Uno reconoce Cuando es un buen cangrejo Y este está Pepa Fracasé Perdón A los años Que no como cangrejo No voy a fracasar No fracasamos Por si acaso muchachos Las personas Que quieran disfrutar De un buen cangrejius Encocado O Bueno no me acuerdo Cómo se llama este Les dejo las redes sociales Aquí Belleza Muchísimas gracias Este cangrejens Si lo voy a disfrutar Con mi familiens Proce papa Cham ¿Sabías que la papa chola Es uno de los productos Que más consume el Ecuador? Si Si lo sabía Tras de ella Hay todo un trabajo ancestral Desde quintales Hasta papa procesada Esa es la razón De nuestro lema Procesado a sabor del Ecuador Papita envasada Al vacío Que bacán Que no haya la necesidad Ni de estar cortando Yo compraría estas Porque esta sé Que es sabor a papa Incluso hasta esto Pudiéndome a pensar Se debería como para restaurante No sé Tú le das la mejor utilidad Yo voy a hacer papitas fritas O Huevo con papa O papa con huevo Pero muchas gracias Aquí les dejo las redes sociales Vamos al siguiente Hola cham Somos house pizza Pizza de casa O pizza casa Un emprendimiento De pizzas Lasañas Y complementos La pizza que te enviamos Es la house pizza O la pizza de la casa Ahí está Tú y yo Nos comunicamos Atentamente Carolina y Andrés Muchas gracias Caro Muchas gracias Andrés Perdón Se mojó un poquito el papel También Sonido de ángeles Por favor Habemos House pizza Confirmado Artesanalmente Parece mi pizza Creo que me quieren hacer la competencia Pero bueno Yo no vendo pizzas Está buena Aquí les dejo las redes sociales De la house pizza Josepina Neto Estimado Damián El champ Por medio de la presente Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento Provendernos tu confianza Y apoyo a nuestro emprendimiento Esperamos que nuestro producto Haya sido de tu agrado Todavía no lo pruebo Pero muchas gracias Me gusta siempre que me manden estos mensajes Me gusta bastante el empaque Y que en todas diga natural Ensaladita fresca Fresca Y dos lasañas Uy que buena Generalmente yo no pido lasaña en restaurantes Porque siempre saben ser O muy aguadas O el pideos sabe ser muy suavecito O no hay mucho queso Pero aquí Reboza el queso Sabe muy bien Y una buena empanada No he probado las empanadas de Italia No sé si será igual Por si acaso Redes sociales de Josepina Neto Aquí les dejo abajo Este es La casa de la molleja Mollejitas Hágale a la molleja Es que me encanta El sabor de la parrilla Con la molleja Creo que muy pocas personas Saben hacer mollejas muy bien Sobre 5 Yo le daré un 4 También tiene pollo Papa Papa con sabor a molleja Muy bien hecho muchachos Para las personas que quieran Una buena mollejita Aquí les dejo La red social De la casa de la molleja Peppa Casa de las empanadas Con morochito Con morochito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empanadas Estimado también el champ Esperamos que tú y tu familia Se encuentren muy bien En tu orden encontrarás Una montaña de sabores ecuatorianos No olvides El ajizache En realidad Aquí dice ajizache Muchas gracias Casa de la empanada Obviamente voy a probar Su ajizache Lamentablemente No puedo probar Todas las empanadas Frutilla Jamón Sambo Kaguayana Tiene piña Chocolate Condenada Así Así como tu ex Bien grande Está la condenada esta Pero aquí está buenazo Uy Muy buenas empanadas muchachos Les dejo las redes sociales aquí Para que alegre su vida Últimos emprendimientos muchachos Sweet cakes Es decir Pasteles Dulces Emprendimiento de postres A domicilio Ofrecemos todo tipo de tortas Bocaditos Y antojitos Elisa vaquero De sweet cakes Muchas gracias Vean estos postres Un rollo de canela Estos creo que son alfajores No sé Que buen alfajor Un alfajor No debe ser galleta Debe ser alfajor Uy Este está propio propio No sé si esto es mermelada Y molito Sweet cakes Muchas gracias De Tim Marin Pastel horneado con amor No dice la marca Poquito complicado Ahorita acordarme de la marca Pero bueno Aquí les voy a dejar Pastelazo Se ve belleza No sé de qué será Que viva Que viva el cumpleaños Es de red velvet Está buenazo La primera vez que yo Que yo vi esto Pensé que era pastel de remolacha Después mi primo cordialmente Me dijo No seas ignorante Mi champ Es red velvet Que buen pastel Si ustedes ponen la marca Muchachos Aquí Les diría muy bien Pero igual Las redes sociales Les dejo aquí Con el nombre Este pastel Me imagino que es pastel Tiene Si tiene marca Se llama La dulce idea Pastelería Que cracks Hijo Esto si representa Toda la cultura De un champion Tiene la bandera ecuatoriana Tiene un cafecito Con pan Tiene un avión Un heladito de salcedo Una camiseta del Quito Y Raimito Hola champ No sabes la ilusión Que nos hace Que recibas nuestro producto Te cuento que nosotros Nos dedicamos a realizar Todo tipo de pasteles Tu dulce idea Keisha Paul Esto si no lo puedo donar Lo siento Aquí les dejo Las redes sociales Vamos con el otro Emprendimiento Multiproducto Que bonito Justo para El día del niño El día del padre El día de la madre Bueno ya pasó Un noviazgo online Virtual Que bacán Me gusta bastante El detalle muchachos Si yo recibiría esto Tuviera 10 puntos Conmigo Raimito Con una botella De cerveciusk Para el champ Este pequeño detalle Con mucho cariño Para agradecerte Por hacernos olvidar Por un momento De todos estos problemas Gracias a ustedes Regalazo Y la cerveza Con mis fotos Y mis viajes Muchas gracias Busqué en internet Muchos emprendimientos Que hagan regalos Justamente para Entregar a domicilio Pero que bueno Que ustedes lo hagan Like Por eso Les dejo aquí Las redes sociales Este emprendimiento Intencionalmente Lo quería dejar Para el final Me gustó muchísimo El empaque Este negocio De NutriYurt Sorprendentemente Son de chicas De colegio Como no inspirarse Y con esta calidad Perdóname Perdóname Mi champ ¿Cuáles son tus excusas Para tú no hacerlo? Y un Raimito Aquí también Este Ayahuma Yo si me la tatuaría Pero en el pecho Yo amo a mi mamá Y Raimito Aquí en el pecho Hola champ Nuestro producto Es un yogur Artesanal Recuerda que cuidarse También es delicioso Sinceramente chicas Muchas felicidades Me gustó su marketing Ahorita voy a probar Su producto Está súper rico Felicidades chicas Esto si me inspira muchísimo Me identifico mucho Con ustedes Redes sociales Aquí Ninguno de estos negocios Me pagó No importa que negocio Tú estés emprendiendo Mi champ Se pueden presentar Estas oportunidades Yo lo puedo mostrar Y yo no tengo ningún problema Sé que muchos Están pasando dificultades Porque sé lo duro Que es empezar desde cero Hubieron muchísimos negocios Que no aparecieron aquí Porque no me entendieron Muy bien la idea Y también porque Ofrecían un servicio Y por si acaso Ustedes son emprendedores Y quieren aparecer En la segunda Tercera Cuarta parte De El correo Ya llegó Pues me escriben Este correo Por esa razón La segunda idea Con unos amigos Estamos creando Un proyectazo Como para salvar La mayor cantidad De negocios De aquí en el Ecuador Y ya les doy un spoiler Se llama Raimito.com La ayuda de Raimito Es la ayuda De muchas personas Detrás que estamos trabajando Día y noche Hasta suena bonito Raimito.com ¿Qué será? ¿Qué será? Así que bueno muchachos Espero que no haya sido Muy largo el video Si fue así No importa Quédate Míralo Disfrútalo Así que con esto Podemos decir Viva el Ecuador Y vive a todos los que Realmente están convencidos Que nacimos Para cambiar el mundo Ahora que me pongo Ahora que me pongo a pensar De gana Me puse En la chulla ceja Que tengo ¿Qué será? ¡Gracias!